¡Hola! Hoy voy a explicar entonces la lección número 24, Dainijuyonka de Minna no Nihongo. La lección es conocida como Agemorai, es la parte de ageru y morau, y kureru también, que aplica tanto para cosas como para acciones. Pero en este vídeo sólo vamos a cubrir la parte de las cosas, que es la base, que tiene que ser cubierto muy bien antes de poder proceder con las acciones. Otra forma, como no se le conoce el Agemorai, es el Yari Morai, o un término un poco más técnico que es el Juju Hyoge. Repito, entonces, esta serie de vídeos no está dirigido a los estudiantes, sino a los profesores de japonés, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar con la lección 24, es muy recomendable que se haga el repaso de la lección 7, que es la primera vez que se introduce este concepto de ageru y morau, ¿ok? Entonces, bueno, aquí están los dos personajes. En la lección 7, todo gira alrededor de lo que es el Watashi, ¿no? Entonces, cuando, en este caso, una flor que es el regalo que va desde Watashi hacia Yamada-san, lo tomamos como ageru y en caso contrario sería morau, ¿no? Entonces, esta flecha es muy importante que se incorpore en las clases, ya que es una herramienta, pedagógica muy poderosa, ¿no? Entonces, el primer ejemplo sería AGEMASU, ¿ok? Watashi wa Yamada-san ni Hana-wo AGEMASU. O, en este caso, Watashi wa Yamada-san ni Hana-wo AGEMASHITA en pasado, ¿ok? Entonces, la flor va desde Watashi hacia Yamada-san, ¿no? Entonces, yo le doy una flor a Yamada-san, ¿no? Y en el caso de MORAU es al contrario, MORAIMASU, ¿no? Esto viene de Yamada-san hacia Watashi. Watashi wa Yamada-san ni Hana-wo Morai-mashita. Watashi wa Yamada-san ni Hana-wo Morai-mashita, ¿no? Entonces, AGERU y MORAU. Y en ambos casos, lo que está antes del NI es el, vamos a decir, destinatario o de donde viene la acción, ¿no? Porque en el caso de AGEMASHITA, lo que está antes del NI, ¿no? Es la persona a quien tú AGERU, ¿no? A quien tú le estás dando, ¿no? En este caso, entonces, Yamada-san. Pero en el caso de MORAU, lo que está antes del NI no es a donde llega el regalo, sino que de donde viene el regalo, porque es MORAIMAS, ¿no? Entonces, en este caso, el regalo viene desde Yamada-san hacia Watashi, ¿ok? Entonces, para que se tenga en cuenta que en ambos casos, el NI indica cosas contrarias dependiendo si es AGEMAS y MORAIMAS. Y como Watashi está entre corchetes, entonces esto significa que Watashi es opcional. No puede estar como no puede estar. En todo MINA-NO, NI HONGO, todo lo que está entre corchetes indica lo que es opcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de AGERU, ¿no? Si en vez de la flecha, que va desde Watashi hacia Yamada, la flecha es al contrario. Es de Yamada hacia Watashi, ¿no? O sea, Yamada-san me está dando un regalo, ¿no? Entonces, muchos estudiantes, en este caso, tienden a colocarlo como que Yamada-san wa Watashi ni Hana wa agemashita. ¿No? Yamada-san wa Watashi ni Hana wa agemashita. Lo cual, por supuesto, es incorrecto, ¿no? Cuando el destinatario viene siendo el Watashi, ¿no? O sea, alguien me está dando un regalo. Alguien está dando un regalo al Watashi. No se puede utilizar AGEMAS. Y aquí es donde entra el Kurema de la lección 24. Kureru. Al igual que AGERU es DAR, pero Kureru es DAR a mí, ME DA, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, quedaría Yamada-san wa Watashi ni Hana wa kuremashita. Ok. Yamada-san wa Watashi ni Hana wa kuremashita. No agemashita. En este caso, el Watashi ni siquiera es opcional. Claro, aquí se puso para facilitar la comprensión, pero en la gran mayoría de los casos, no es necesario o desaparece el Watashi. ¿Por qué? Porque el Kureru siempre va dirigido hacia Watashi. Siempre. Es por eso que cuando se utiliza Kuremas, es muy típico que no aparezca o desaparece el Watashi. Ok. Entonces, bueno, el Watashi también aplica para, no solo para mí, sino a mis familiares o a mi grupo, ¿no? A los familiares de Watashi. Entonces, por ejemplo, Yamada-san wa imoto ni Hana wa kuremashita. Yamada-san wa musume ni Hana wa kuremashita. ¿No? Entonces, Yamada-san me dio, entre comillas, a mi hermana, una flor. O Yamada-san me dio, entre comillas, a mi hija, una flor. A pesar de que no estoy hablando de Watashi como tal yo, sino que es el grupo mío, mi familia, en este caso también aplica el Kuremasu. Y ojo, esta parte del Watashi un poco más amplio, vamos a decir, que involucra un poco mi familia o mi grupo, esto no se cubre en la lección 24. Sin embargo, me parece muy importante que los profesores manejemos esta parte, así que lo explico, ¿no? Entonces, insisto, esto no es necesario enseñarlo. Claro, depende de cada profesor, perdón. La lección 24 no se cubre esta parte del Kuremasu. Entonces, haciendo resumen gráfico de todo esto. El Ageru. ¿Ok? Primero vamos a analizar un poco lo que es el Ageru. Aquí estoy el yo. Este es el Watashi. ¿No? Este es algún familiar mío. Típicamente, hermano, hermana, padres, madres, pero hijo, hija, pero en la gran mayoría de los casos se usa entre hermanos, hermanas, o mi hijo y mi hija. ¿Ok? Entonces, esto, junto con el Watashi, es lo que constituye mi familia, mi grupo. ¿No? Y cuando digo mi grupo, es porque a veces también aplica a lo que es Buka, ¿no? Mi subordinado. Entonces, alguien me dio un regalo a mi subordinado, a mi Buka, también se utiliza Kurel. ¿Ok? Entonces, aquí está el grupo, que es mi familia, y aquí está un grupo un poco más grande que cubre a terceros, personas que no son mi familia. ¿Ok? Entonces, aquí, a pesar de que en Latinoamérica se maneja un concepto un poco más amplio de familia, tipo tío, tía, primo, prima, dentro de terceros se incluiría esto, lo que es el tío, tía, primos y primas, ¿no? Entonces, aquí están los terceros. Entonces, el Ageru aplica cuando yo le estoy dando un regalo a algún miembro de mi familia, o algún miembro de mi familia está dando un regalo a terceros, o que yo le estoy dando un regalo directamente hacia terceros, o regalándose entre terceros. Entonces, ejemplos. Y finalmente, la flecha más larga. Watashi wa Abe-san ni presento o agemas. ¿Ok? Entonces, si se invierten, entonces, estas flechas, entonces ya no se puede utilizar Ageru, ¿no? En este sentido, pues. Que la flecha ahora va de terceros directamente hacia Watashi, o algún miembro de mi familia o mi grupo. O sea, va de terceros hacia lo que es mi familia. ¿Ok? O algún miembro de mi familia. En este caso, entonces, se utiliza Kureru, ¿no? Y, por favor, dense cuenta que no hay flechas que unen terceros. ¿Ok? Porque en este caso, como no va dirigido hacia un Watashi, entonces no se utiliza Kureru. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Imouto wa Watashi ni presento o Kuremashita. O, la flecha más larga, Abe-san wa Watashi ni presento o Kuremashita. ¿Ok? Y, este, bueno, como dije, entre Abe-san y Yamada-san, esto no aplica. No se puede utilizar Kuremashita en este caso. Repito, Kuremashita se usa solo cuando es el Watashi o familia de Watashi o el grupo de Watashi quien está recibiendo el regalo. ¿Ok? Entonces, finalmente, para terminar esta parte de la lección 24, en la lección 7, Ageru-Morau gira en torno a lo que es el Watashi, ¿no? Mientras que en el 24, la lección 24, Ageru-Morau es entre terceros también, ¿no? Es una nueva situación que sale. El Ageru, bueno, traduce como dar, regalar, Morau, recibir, también dar y regalar. ¿Ok? Entonces, en este caso, Ewa-bi-ni-hana-wage-masu. Ewa-bi-ni-hana-wage-masu. Entonces, el Hana o el regalo va de A hacia B. Y el punto de vista, aquí se introduce un nuevo concepto de lo que es el punto de vista, está en A, porque es quien A que está viendo que le está dando un regalo a B, ¿no? Mientras que si el punto de vista está en B, entonces B está viendo que la persona A me está dando un regalo. ¿Ok? Aquí cambia el punto de vista. Y en este caso, entonces, es... Viva-bi-ba-ni-hana-wage-masu. Viva-bi-ba-ni-hana-wage-masu. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta lo que es la flecha y el punto de vista para poder explicar esto muy efectivamente. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Bueno, la lección 24 está dentro de los top 5 de las lecciones más difíciles de Mina no Nihongo. Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que en el español y en el inglés también no hay tantas palabras para dar y recibir. ¿No? Porque si vemos la traducción que por lo menos maneja Mina no Nihongo, ageru y kureru se traducen como dar. Muy a menudo. Mientras que morau es como más recibir. ¿No? Claro, en el caso de kureru es un dar muy personal porque me da a mí. Siempre es a mí. ¿No? Sin embargo, esta distinción entre... En el español no existe porque en ambos casos es el verbo dar. ¿No? Entonces, no hay una correspondencia completa entre esta palabra y el español. Y tal vez por eso que se le dificulta a los estudiantes de habla español entender con facilidad esta parte. ¿No? Porque hay dos dar en el japonés. El dar general, que es el ageru. Y el dar muy personal, que es el kureru. ¿Ok? Bien. Entonces, para finalizar este video, una serie de ejercicios para poder ejercitar sobre todo esta diferencia de lo que es ageru y kureru, que son las siguientes. Entonces, por ejemplo, Watashi wa Abe-san ni Hana-o. Aquí vamos a olvidarnos momentáneamente del morau. Solo nos concentramos es ageru y kureru. Entonces, Watashi wa Abe-san ni Hana-o. Porque la flecha va de watashi. Ah, no, perdón. Abe-san es tercero. Entonces, va de watashi hacia Abe-san. Entonces, es agemas o agemashita. Abe-san ga watashi ni hono. Abe-san ga watashi ni hono. Entonces, kuremashita. Ok. Abe-san ga watashi ni hono. Abe-san ga watashi ni hono. Kuremashita. Ok. Y es esencialmente, watashi wa Abe-san ni Hana-o. Age-mashita. Abe-san wa shima-san ni hono. Ah, eto, interesante. Abe-san wa shima-san ni. E entreterceros. Entonces, no puede ser kurelu. Abe-san wa shima-san ni hono. Age-mashita. O agemas. Ane-wa shima-san ni hono. Age-mashita. Y, finalmente. Abe-san wa ane-ni. No. Abe-san wa. Abe-san wa. Ane-ni. Hana-o. Kuremashita. Entonces, una vez que tengan más o menos esto dentro de la cabeza. Y es muy importante que se hagan el role plays y también ejercicios entre los estudiantes. Dándose o regalándose cosas. Y puede ser cualquier cosa. No tiene que ser una flor. Un lápiz. Es un borrador. Lo que se tenga en el salón de clase. Y que se haga así repetidamente. Esto ayuda mucho a entender al estudiante este concepto. El ageru, kureru, morau. Entonces, por ejemplo, si un estudiante tiene un lápiz. Entonces, ese estudiante puede decir. Watashi wa maria-san ni enpitsu wo agemas. Entonces, maria dice. Watashi wa sensei ni enpitsu wo moraimashita. O, sensei wa batashi ni enpitsu wo kuremashita. Luego, maria-san hace lo mismo con pablo que está al lado. Y entonces, pablo tiene que repetir todo, todo esto, ¿no? Y a medida que esto vaya avanzando. Para que no sea repetitivo esto. Se puede empezar a aumentar la velocidad, ¿no? Que sea así, mucho más rápido. Se empieza lento, pero poco a poco se va aumentando la velocidad. Y también se van cambiando los regalos, ¿no? Puede ser cualquier cosa. O borrador. O cualquier cosa que se tenga en la mano. Bueno, y así, este, dedicarle muchísimo tiempo a esta lección para que los estudiantes entiendan muy bien este concepto. Porque si no entienden bien este concepto del age morai de cosas, mucho menos van a entender el age morai de acciones, ¿ok? Y bueno, finalmente para terminar esta lección, un ejercicio, sobre todo para los profesores. Entonces, ¿cuál de estas siete oraciones pueden ser sustituidos por morai-mas? Entonces, piensa en un momento. O detenga el video ahorita. Ok. Entonces, de estos cuatro, perdón, siete, siete oraciones, las que pueden ser sustituidos por morai-mas son las que dice age-mas. ¿No? Por ejemplo, Watashi wa abe-san ni hana-wo morai-mas. Watashi wa abe-san ni hana-wo morai-mashta. ¿No? En este caso en kuremas no se puede sustituir. Abe-san wa watashi ni hon-wo morai-mashta. No, no. Eso no puede ser. ¿No? Y lo mismo aquí. Ane wa watashi ni hon-wo morai-mashta. Eso no tiene sentido. ¿No? Mientras que aquí, una vez más el age-mas. Watashi wa ane ni hana-wo morai-mashta. Esto sí tiene sentido. Y vamos a acordarnos que en morai-mas, a veces, el ñi puede ser sustituido por kara. Watashi wa ane-kara hana-wo morai-mashta. ¿Ok? Entonces, bueno. Con esto, entonces, termino la lección 24. Espero haber aclarado ciertas dudas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!